Las playas, las montañas y la diversidad de fauna son aspectos que llaman la atención de turistas extranjeros que visitan a zona sur del país y que podrían ser más fáciles de accesar con un nuevo aeropuerto en Pérez Celedón. Los encargados según estudios de tráfico aéreo hablan que unas 900 mil personas podrían pasar por ese aeropuerto al año y lo que significaría para la economía. Estamos hablando de aproximadamente 900 mil personas anuales y eso es un escenario un poco optimista pero ni tanto tampoco porque básicamente es solo una pequeña parte de la población que entra, bueno de los turistas que entran a Juan Santa María que todos los turistas que ingresan a nuestro país, 90% de ellos lo hacen vía aérea y de estos tenemos, de donde salen esos 900 mil pasajeros es del sector no nacional, o sea de los foráneos que visitan y ahí definimos un área de influencia que básicamente son de San Isidro desplazándonos aproximadamente dos horas llegando de Manuel Antonio hacia la región sur. Las gestiones en torno al nuevo aeropuerto para Pérez Celedón continúan, pero cifras como las anteriores hacen prever cosas muy buenas en el caso de concretarse el sueño para muchos en el Valle del General y la zona sur del país. Podríamos nosotros iniciar de alguna forma con la intención de todos estos turistas que hoy ingresan a Juan Santa María y se desplazan vía terrestre ya sea en bus o en carros particulares hasta nuestra zona. Toda esa cantidad de personas podrían valorar desplazarse al aeropuerto de San Isidro en lugar del Juan Santa María. Según las proyecciones, en unos dos años se podrían ver adelantos importantes en torno a la nueva instalación aérea. Un aproximado te diría que al menos dos años. Hay dos partes, el proyecto del aeropuerto se divide en dos, que es la parte aérea y la parte terrestre, digamos lo que es la pista y lo que es la terminal, en cuestión de construcción es un poco más ágil, es más rápido. La construcción siempre como infraestructura civil es un poco más manejable. Todos los temas de acuerdos políticos, de armar toda la figura y todo lo demás es un poco menos calculable o más impredecible, como lo quieras ver, pero creería que con todo el panorama que tenemos la expectativa es bastante alta y la idea es iniciar o verlo en operación de dos a tres años. Los estudios ante las entidades correspondientes continúan. Estamos en la fase de planificación de la aeronavegabilidad, viendo su factibilidad a la hora de realizar las aproximaciones, eso ya lo tenemos coordinado con el departamento de aeronavegabilidad de la dirección general de aviación civil y precisamente nada más entrar en los detalles, los estudios finales y un poco más técnicos, esto hay que modelarlo, hay que hacer programas de simulación para ver el comportamiento y demás de las propuestas que haya que hacer y prácticamente iniciar con los estudios y la factibilidad ambiental del mismo, que básicamente no tiene mayor perjuicio porque estamos planteando el aeropuerto nuevo exactamente o muy a la par, a 500 metros de donde está el aeródromo actual. Vuelos directos como actualmente se realizan a Liberia serían similares en esta obra que sigue siendo una gran esperanza para Pérez Celedón.